La Madrid Fashion Week ha llegado a su fin y la Asociación Creadores de Moda de España y Madrid es Moda han celebrado la gran fiesta de clausura de la Semana de la Moda en colaboración con Hola Fashion. Una noche en la que diseñadores, modelos, presentadoras y actrices se dieron cita en el set-fit de Hola Fashion para hacer balance de estos intensos cinco días de la pasarela madrileña. Es muy apetecible compartir este momento con los compañeros, comentar el fin de semana tan intenso que hemos tenido todos y muy contentos la verdad. La convocatoria ha sido magnífica y me ha encantado poder verlos a todos juntos. Por fin hoy ya, viéndole a la cara, comentando qué tal ha ido todo. Es que si tú qué tal con los zapatos, que si esta modelo no se cuente, es que yo tuve un incendio en la pasarela. O sea, esta edición ha habido de todo y comentarlo con los compañeros, pues ahora después de pasarlos, bueno, es bastante bonito. Este ha sido el colofón de algo muy especial, esta espectacular fiesta que da Hola y el apoyo sobre todo de Hola hacia los diseñadores españoles. No puedo tener mejor relación con Hola Fashion, con Hola y con toda su gente. Me queréis mucho, me apoyáis mucho y yo igual. Hola Fashion, es deliciosa, fenomenal, me tratáis muy bien. Creo que Hola Fashion nos apoya mucho y creo que es un gran valor. Es un referente, yo creo, en España, dentro de lo que es la moda. Creo que apoya mucho la moda de España y eso se agradece. Es una revista, para mí, una cabecera indispensable hoy en día dentro del mundo de la moda. O no sé, una especie como casi de Biblia, podemos decir, ¿no? No faltó el ganador del premio L'Oréal a la mejor colección de esta edición de la Madrid Fashion Week, Jorge Vázquez, que lleva diez años sin presentar sus reconocidos diseños en la pasarela madrileña. He vuelto, tenía ganas de volver, tenía bastante presión por toda la expectación que se había generado en torno a mi vuelta y, bueno, pues siempre tienes el miedo a que la colección guste, no guste, que sea la adecuada. A la cita también se sumó la ganadora del premio L'Oréal a la mejor modelo de la Madrid Fashion Week, Paula Williams. Estoy muy contenta, es un trampolín para mi carrera. La Miss España María Reyes, vestida de modesto lomba, la actriz Esmeralda Moya y la presentadora Berta Collado, junto al diseñador Ian Fit, tampoco quisieron perderse esta gran fiesta para despedir esta inolvidable edición de la Madrid Fashion Week.